Este breve documental resume en líneas generales la trayectoria realizada por la Macronon de Lemoa. Esta, siendo consciente de la envergadura que alcanza la creación de un lugar que reúne a miles y miles de personas, nunca deja de impulsar diferentes proyectos e ideas como lo es la producción de este videocassette. Iraupen lagurreko dokumentalonek oroar Lemoako non aretzoko ibilbidea aditzera ematen du. Bein eta berriro, sortutako proiektuaren eraginkortasunean murgildurik, non tantzalekuak, bideosintonen ekoizpenaren bidez, informatzeko asmoa erakusten du. Casi 3.000 personas se dieron cita el pasado 23 de junio en Nanon con motivo de la celebración de su cuarto aniversario. Esta majestuosa noche sirvió para marcar la existencia de una etapa, la confirmación de un movimiento y la firmeza de un proyecto. Nan, Night's Original Noise. Action. En julio de 1995, los hermanos Joaquín y Octavio Cruz apostaron por la creación de una sala de corte vanguardista basada en la innovación. A priori, eran unos pocos los que podían prever el éxito de un espacio situado a orillas del pequeño pueblo de Lemoa. La precisión y la constancia siempre han destacado en el desarrollo de esta sala. Así nació, Non Stop, The Music. Tres meses después de su brillante apertura, y tras el rotundo éxito de la fiesta de Spook Factory, llegó la primera prueba de fuego para la Non-Stop. A Trick to the Future, iniciativa propia cuyo objetivo consistía en transformar la macro en un lugar totalmente futurista y demostrar al gran público que su línea seguía una pauta definida que iba a formar parte de sus vidas durante un periodo importante de su juventud. La capacidad de convocatoria de la Non-Stop quedó perfectamente demostrada y junto al lanzamiento del hoy codiciado volumen 1, fue un auténtico preludio y un punto de partida hacia la evolución de una tendencia hasta entonces virgen en euskana. Empezando por un tema trance, siguiendo por la iluminación y terminando por el sonido yo creo que es un buen punto de referencia para que todo el mundo venga y sepa lo que somos capaces de hacer. Este último aniversario ha marcado una etapa. Y es que a decir verdad, llegar a masificar una corriente por la cual escasos medios apuestan es bastante complicado. No obstante, el tesón y el buen hacer han convertido aquel inhabitado pabellón en un fenómeno sociocultural de finales de siglo. Es difícil encontrar un club para masas que no solo ponga música comercial y que se descanse por nuevas tendencias. En cuanto a años hemos intentado acercar al gran público todos estos estilos, todas estas tendencias, llamarlas por su nombre y cambiar una costumbre que en Euskadi poco a poco parece que va a evolucionar. Somos Fibos de Barcelona, somos un grupo de jóvenes creadores. Bajamos nuestros espectáculos en la música electrónica y en las nuevas tecnologías. En octubre de 1997, los DJs de Lanón realizaron en los estudios Rundown de Tolosa la producción de un maxi-single compuesto por dos canciones, Heaven She Wants y Sweet Temptation. Un importante personaje de la escena dance se fijó en el maxi y se encargó de la distribución. El tema Sweet Temptation fue un himno en la sala y el nombre de Lanón ya era punto de referencia a este lado de Europa. Tras el paso de disc jockeys de gran calibre reconocidos a nivel continental, llegó la segunda prueba de fuego. La actuación del grupo belga Absalom. Julius MC y Bonsi fueron los primeros DJs que pincharon el tema Secret de Absalom que ahora escuchamos después de recibirlo de manos del mismísimo Christophe Chancis. Forever, ever. En salas orientadas claramente a los sonidos electrónicos y en las cuales se descarta el viejo concepto de sala de fiestas, los espectáculos en vivo resultan algo complicados de promover. La sala que entonces se conocía como Non-Stop, una vez más, afrontó el reto y cumplió. ETV, a través de uno de sus programas, cubrió aquella trascendental actuación. A partir de entonces se abrió una puerta inmensamente interesante de cara a las propuestas hacia el gran público. Se lanzó el Non-Compilation, se creó el Club Non, se empezó a realizar un despliegue de información constante y de gran dimensión a nivel de medios de comunicación. La labor de las relaciones públicas comenzó a brillar con luz propia. Mi trabajo consiste en darle publicidad para la discoteca a nivel de La Rioja. La Non-Stop pasó a llamarse Noni. Se construyó una inmensa terraza. Y cómo no, la mascota oficial conocida como Noni apareció junto a un logotipo nuevo y tres palabras que iban a marcar un antes y un después. Nice Original Noise. El color y una línea cada vez más definida se iba a apoderar de la Noni. El nombre de Lemoa comenzó a leerse en diversos puntos de la geografía. Términos como Staff, Light, Progressive, Noni, Remember, Performance se situaron a la orden del día entre los jóvenes vascos. Eventos como las visitas de los grupos Piyoko y Milking causaron sensación tanto a nivel de prensa especializada como a nivel de masas. Y el gran público se hizo eco de la dimensión que estaba alcanzando la evolución del fenómeno Noni. Se siente poder, el poder de hacer disfrutar a la gente, que vibre, que se nos pase bien. Otra figura que siempre ha destacado en esta sala es la de las Ugors. Su atractivo y su calidad permanente resulta difícil de conseguir en una zona poco propensa a las discotecas como es Euskadi. El espectáculo, tal espectáculo, si le piden al espectáculo, no va a descommodar. Como ha dicho Lem, tienes que dar poder y que ellos te vean una preciosa. Sería imperdonable dejar de lado a las tres personas encargadas de materializar los sueños de innumerables incondicionales a través de un elemento universal como es la música. La pluralidad del tecno y las gentes que lo rodean hacen más difícil la composición de un estilo propio y coherente, comparable a cualquier medio de masas o independiente. Trans, progressive, hardhouse, half-tecno, procedentes de países tan dispares como Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, Países Bajos o Italia, constituyen una fórmula inimitable y al mismo tiempo una exhibición de calidad en un entorno supuestamente comercial. Sin ninguna duda, los tres disc jockeys han sabido comandar su cabina a la altura que implica una sala de élite como es Lanón. Julius MC, 12 años ante los platos, constantes apariciones en televisión e incursiones en radio, recorridos salas tan dispares como Ponary, Perquet, Central Rock, Scorpia, Límite o Bachata. DJ Bonsi, su pasión por la música de baile y su paso al profesionalismo como light jockey le llevaron hacia los tecno hace 7 años. Bonsi se ha convertido en una de las figuras indiscutibles de la escena Euskaldun. Ha pinchado en Living, Stenic, Wash, Central Rock, Pirámide, etc. ORG, la tercera pieza del Non-Team, se incorporó hace casi 3 años. Ha pinchado en diversas partes a lo largo y ancho de nuestra geografía. ORG, tres letras a tener en cuenta en el presente y en el futuro. ORG, tiempo de la escena Euskaldun. En el número 5, Imperium, Cyber Dream. 4, VVE, 7 Days in One Week. Número 3, Ryoko, Amplito. 2, Rank One, Airwave. Y en el 1, Absalom, Zikre. El resultado de este esfuerzo ha sido la creación de todo un fenómeno social que ha conseguido acercar nuevas tendencias al público euskaldún aunque en la mayor parte de Europa se conozcan desde hace bastantes años El inevitable transcurso del tiempo nos llevará a un día en que se recuerde todo este movimiento como una parte importante de nuestra cultura contemporánea como lo fueron antaño otras corrientes paralelas a la forma de vida de la juventud ¡Suscríbete al canal!